Vámonos más bien, ¿sabe qué? Hablemos de planes, Manolito, de planes de Navidad aquí en Bogotá, maravillosos para disfrutar para todos y para eso nos está acompañando la Secretaría de Cultura de la Ciudad, María Claudia López, bienvenida secretaria, muchas gracias. Carolina, Manuel, ¿cómo están? Muy bien, en Navidad ya, ¿usted ya está en Navidad o no? Claro, ya estoy en Navidad. Y venga, le ofrezco un cafecito para que nos vaya contando de qué se trata este show que vamos a tener en la Plaza de Bolívar. Bueno, es un espectáculo de talla mundial, producido especialmente para Bogotá por la compañía Estudio Festi de Italia, gracias. Vamos a tener de todo, o sea, va a ser un espectáculo lleno de luz, mapping, acróbatas, vamos a tener muchos artistas, de hecho hicimos una convocatoria pública para artistas locales y en escena vamos a tener 51 artistas locales y 15 europeos que vienen desde Italia, vamos a tener pirotecnia, vamos a tener objetos que van a volar sobre la Plaza de Bolívar, personas también, unos cables que van a... Por eso se llama Más Cerca a las Estrellas, porque efectivamente así se va a sentir la gente. Y el espectáculo va a durar 25 minutos, son tres funciones diarias, siete de la noche, ocho y cuarto y nueve y media. Es para toda la familia, pero tiene un guión, tiene una historia, tiene alusión a la historia de Bogotá, desde la creación, desde los muiscas, un poco la cosmogonía, hasta nuestros tiempos, hasta ahora, donde se disfruta una ciudad, es una gran urbe con muchas posibilidades, entonces va a haber varios cuadros. Y yo veo que el montaje lleva varios días, desde la semana pasada, es que el espectáculo lleva a que, por lo menos eso demore tanto el montaje, el escenario mismo. Sí, Manuel, empezamos el primero de diciembre el montaje. Por eso, sí. Es un montaje muy, muy complejo, tenemos incluso 37 proveedores colombianos de todo, de la utilería, de andamios, sonido, en fin, esto es una cosa muy, muy grande, de hecho, va a tener 96 proyectores, más de 10 mil efectos de pirotecnia, entonces, para montar nada más todos los cables aéreos que van a cruzar la Plaza de Bolívar, vamos a tener otro cable de la catedral al Palacio de Justicia, pues, eso son cosas que necesitan y requieren mucho tiempo para el montaje, y precisión, mucha precisión, y, pues, calidad. Por eso hay que decirle a los estudiantes que en algún momento se sintieron muy bravos porque no los dejaban ingresar a la Plaza de Bolívar. Ah, para las protestas, claro. Sí, para las protestas, es porque este espectáculo requiere mucho montaje, lo que dice la doctora María Claudia es que está desde el primero de diciembre, ¿no? Yo he visto, trajan como hormiguitas, ¿cuántas personas trabajan en eso? Porque yo veía el domingo pasado tal vez una cantidad de gente haciendo el montaje. Son más de 80 personas trabajando en el montaje. Sí, solo en la logística, con, yo ya les comenté, 37 proveedores que están entrando y saliendo de la plaza, estamos instalando todo el tema de los computadores para manejar las luces, de hecho hay un turno, aquí se trabaja 24 horas, porque el técnico que dirige toda la iluminación, un italiano, pues tiene que hacer las pruebas entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana, entonces hay permanentemente equipo en la plaza de Bolívar trabajando. Y es sin duda, entonces un asunto de seguridad, ese hecho que mencionaba Manolito, pues que no los dejen ingresar ahorita para las protestas y para las marchas. Doctora, poquito a poquito también Bogotá empieza como a tomarse algunos espacios, sobre todo la plaza de Bolívar y muy especialmente esa zona, como para hacer estos espectáculos públicos, un poco al aire libre, como que es otra propuesta, ¿no? No tener que ir tal vez a un teatro ni a nada cerrado para ver un show de esta calidad. Sí, así es, una de las mayores apuestas del alcalde Enrique Peñalosa es justamente la apropiación del espacio público, es porque el espacio público, de alguna forma el tipo de espacio público que tiene una ciudad indica su calidad de vida. Y si uno tiene espacios públicos lindos, bien conservados, bien mantenidos, pero además tiene actividades en ellos, pues es lo que queremos. Por eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la plaza de Bolívar también hace poco, en septiembre, montamos, trajimos con la Embajada de España la exposición del Prado en Bogotá. Esa fue el Parque La 93 y el Parque El Tunal. ¿Saben cuántas personas la visitaron? ¿Cuántas? 330 mil personas. Ah, qué sustento. Díganme, ¿en qué lugar cerrado pudiera haber ese número de personas? ¿Cómo se va a hacer con este espectáculo? Porque usted dice, son tres funciones diarias. ¿Va a tener como rotación de personas? Sí, sí, Manuel. ¿Cómo es, digamos, logísticamente? Tenemos dos filtros de entrada, básicamente, o sea, dos extremos de entrada que van a ser ubicados en el costado norte de la plaza de Bolívar. Lo que es carrera séptima, carrera octava, con calle 12, ahí va a haber los filtros para entrar y la salida va a ser por el sur. De tal manera que la gente entra, se acaba el espectáculo, se desplaza y las próximas personas ya están esperando en el costado norte para entrar y se desplazan por las salidas del costado sur de la plaza. Y hacia abajo, hacia la décima también. La recomendación suponemos, pues, ir en transporte público, evidentemente, o a pie de una vez aprovechar y hacerse el muy popular septimazo en esta Navidad porque, pues, suponemos la movilidad va a estar un poquito difícil ahí en el costado de la ciudad. ¿Qué historia narra el espectáculo? Eso es una sorpresa. Ay, eso es una sorpresa, pero yo les digo en general, en general. Pero adelanto. ¿Qué quisimos hacer este año? Es como un regalo también a Bogotá por sus 480 años. Entonces, tiene unas partes alusivas a la historia de Bogotá. Desde el tema de la cosmogonía de los muiscas, incluso hay un tributo a Simón Bolívar porque es la plaza de Bolívar. Y hay también relatos sobre la Bogotá moderna, lo que pasó en el Bogotazo, cuando vino Le Corbusier, por ejemplo, que planeó Diosos. Todo eso hasta hoy. Esa es la idea. Entonces, repitamos, empezamos hoy y repitamos los días en los que va a estar este show ahí en la plaza de Bolívar y los horarios para que la gente tome nota en la casa y sea listo. Bueno, más cerca de las estrellas estará en la plaza de Bolívar del 16 al 23 de diciembre en tres funciones diarias, 7 de la noche, 8 y cuarto de la noche y 9 y media de la noche. ¿Niños y mascotas permitidos? Los niños sí están permitidos, pero toca tener que siempre estén con un adulto y con cuidado. Sí, claro que sí. Es para toda la familia. Claro, secretaria María Claudia López, muchísimas gracias por acompañarnos en Despierta Bogotá. Maravillosa información para los bogotanos y seguro que ya mucha gente se programó. Gracias. Gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con mucho.